Bueno, yo quería decirle que era bueno. Presidente. Hablen pues. Bienvenidos a esta casa pues. Buenas noches. Presidente. Invitamos a Líder Rodríguez de TV, Eleazar Díaz Rangel, última noticia, y Eduardo Rodríguez, Benevisión, ¿no? Queremos conversar con usted. No vino Carlos Croix, ¿por qué no lo invitaron? Ah, no quiso venir. No quiso venir. Le da piquilla esto será. Bueno, desde luego, por razones obvias hay que preguntar sobre el tema Colombia, el tema Uribe. Claro que aspiramos a no consumir el programa en ese tema. Es importante, pero hay unas cosas muy importantes también en este momento que conversar con usted. ¿Qué lectura le da usted a la actitud de Uribe? ¿Y hasta dónde vamos a llegar en esto? Inevitable el tema, ¿no? Aun cuando no se quisiera. Es el tema del momento. Y, bueno, primero que nada, bienvenida a Líder, Eleazar, Roberto, Eduardo, siempre te cambia el nombre, Eduardo, y José Vicente, esta casa, ¿no? Yo vengo llegando, aterricé en Sly, ¿qué hora es? Diez y tanto. Mira, y yo lamento mucho todo esto. Bueno, te voy a echar cuentos yo a ti. El libro blanco aquel, ¿te acuerdas? Que te tenían en Colombia. No, nosotros hemos llevado con mucha paciencia el tema Colombia. Tú lo sabes, el país lo sabe. Habrá que recordar que aquí secuestraron a Granda, nuestras propias narices, estando el ministro de Defensa de Colombia aquí, unas horas antes. Habrá que recordar que unos días antes de que secuestraran a Granda, nosotros capturamos unos policías colombianos en Maracay, en Valencia, y llamaron de allá, que ellos andaban, era haciendo un rastreo de narcotráfico, y nosotros, aún a sabiendas de que algo más de fondo había, los liberamos. A los pocos días, se llevan a Granda secuestrados. Por ejemplo, para poner un solo caso, o todas las acusaciones en tiempos de Pastrana. Y últimamente, con Uribe, pues nosotros logramos llevar la relación a algo muy pragmático. A mí se me extrañó mucho cuando Uribe autorizó mi mediación en el conflicto. Y yo se lo dije a Uribe, en Ato Grande, que pasamos seis horas, le dije, mira Uribe, yo estoy aquí, bueno, porque me lo han pedido familiares, primero, cartas, distintos grupos desde Colombia, luego la senadora Córdoba, y yo siempre he dicho que no puedo actuar sin autorización del gobierno de Colombia. Y ya que tú diste luz verde, bueno, aquí estoy. Pero va a ser difícil, le dije, y vamos a tener mucho cuidado porque pudieran pasar cosas, eventos, chismes, informaciones y tal, en cualquier momento que amenacen con romper el proceso, al que nos vamos a dedicar con pasión y con entrega como lo hemos hecho, como lo hicimos. ahí nosotros hicimos un acuerdo de que ante cualquier hecho, rumor, noticia, ¿cómo se llama eso? olla periodística y tal, cualquier cosa, ficticia o real, que llegara a sus oídos o a los míos y que pudiera poner en riesgo el proceso, inmediatamente lo primero que debíamos hacer era comunicarnos para aclarar pues, una llamada, un emisario, incluso una reunión, yo le dije, ante cualquier cosa, tú me llames, yo me vengo, estamos a hora y media, o tú te vas para allá o nos vemos en la frontera. Bueno, no ocurrió y ante un hecho realmente insignificante, una llamada telefónica casual, casual, yo ni tenía previsto hablar con el general Montoya, el único general de Colombia que yo conozco, que he tenido con él algunas conversaciones, siempre ahí delante de Uribe, entonces ellos buscaron esa excusa, una excusa, para darle como dicen un palo a la lámpara de manera brutal. Ustedes deben recordar, bueno, yo recibí aquello, nosotros llegamos aquí de Cuba, de la gira, al acto aquí mismo frente a Palacio con los estudiantes, esa noche me acosté muy tarde porque uno tenía todavía el horario invertido, no dormí esa noche, a las cuatro de la mañana me tocan la puerta y me dicen, mire, aquí está este documento, tal Colombia, que Uribe suspendió la mediación, yo como sonoliento y tal, dije, no será lo de ayer, lo de antier, cuando estábamos en París, no, no, una cosa nueva, por una llamada telefónica al general Montoya, dije, Dios mío, y suspendieron, le dije a Nicolás al amanecer, le dije, Nicolás, déjame que yo redacto, yo redacté un comunicado sumamente respetuoso, primero aceptando la decisión soberana, diciendo que lo lamentamos, pero con un lenguaje que tú a mí nunca me conociste, como diplomático, José Vicente, bueno, y además dejando los brazos y los corazones abiertos a Colombia y al gobierno, a los familiares para ayudarse, bueno, esperando alguna llamada, algún gesto de explicación, porque nos dieron una patada pues, nos dieron una patada, por un chisme, una llamada de que no duró ni un segundo, además echando sobre mí sombras de duda, de que si yo andaba con un plan secreto llamando generales, no, bueno, los diarios de Bogotá, ni que se diga. El tiempo dijo que Uribe había comentado que no podía permitir que usted hablara con los generales porque se volverían chavistas. Eso fue una cosa un poco hasta jocosa en Santiago de Chile, porque cuando Uribe, mira, yo había, habíamos, no yo, habíamos logrado, habíamos logrado casi que el inicio del camino al acuerdo humanitario y lo echaron abajo. Las presiones contra Uribe, estoy seguro, Estados Unidos, el alto mando militar, la extrema derecha que no quiere, lo que quiere es guerra, lamentablemente, porque lo que pasó en Santiago, yo incluso le dije a Nicolás, oye, increíble, Nicolás, lo que hemos logrado avanzar. Uribe aceptó mi reunión con Marulanda con una sola condición, después de bastante darle y después de horas y horas aquí con Iván Márquez y buscando alternativas. Uribe me dijo, bueno, si estos tipos liberan a un grupo de los secuestrados, no me dijo ni siquiera cuántos, un grupo pueden ser dos, diez, entonces tú vas al Caguán. Le dije, seguro, Uribe, repíteme eso, vamos a revisar, le dije, si liberan un grupo de los secuestrados, entonces tú puedes ir al Caguán a instalar una mesa con Marulanda. Vaya, qué paso tan grande. ¿En Santiago de Chile? Sí. Y luego me dijo, bueno, luego agregó otras condiciones, a futuro, condiciones a futuro, porque me dijo, bueno, siempre y cuando ellos, estos tipos, se comprometan a liberarlos a todos. Bueno, es parte de lo que queremos, ¿no? Y de inmediato lo primero que hice al llegar aquí fue llamar a mi enlace y le dije, lleven este mensaje. Respondieron de allá que les gustaba, no Marulanda, sino la primera instancia de consulta, pero iban a consultar con Marulanda. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que antes del 31 de diciembre hubiéramos logrado eso, que nos entregara Marulanda a un grupo, yo siempre le he dicho, mira, los que están, los de mayor edad, las mujeres que tienen unos hijos, ¿eh? Etcétera. entre ellas Ingrid, ¿no? Ingrid Betancur. Y estábamos, José Vicente, a punto de caramelo, lo cual horrorizó a Washington, seguro, porque eso implicaba Chávez en el Caguán. Y el Uribe, el presidente Uribe, incluso me dijo, hasta yo pudiera ir, algo más sorprendente aún, hasta yo pudiera ir si luego hay una, una mesa de paz con un acuerdo de paz, pero tú irías adelante. Entonces, ante esa perspectiva, tumbaron la lámpara, pues, andaban buscando una excusa, una excusa. Ahora, doble discurso, yo creo, para terminar, entonces yo estuve esperando, mira, el jueves en la mañana lanzamos nuestro comunicado súper respetuoso. esperé, viernes, una llamada, un gesto, Nicolás, ¿te han llamado? No, pero tal, viernes, sábado, entonces ya sacan otro comunicado ratificando las dudas sobre mí, que no podían permitir la intromisión de factores externos con los militares. Lo de los militares es porque Uribe me dice, en el tema del ELN, que también habíamos logrado llegar a un punto que aquí lo hablamos con Antonio García y con Gavino y el comisionado que vino aquí después de Santiago, casi que un acuerdo para que ellos se concentraran. Uribe pedía que fueran todos los combatientes. Yo le dije, Uribe, Uribe, eso es muy difícil que una fuerza en armas acepte traer a todos sus cuadros a un área y hacer verificado con una lista. No te van a aceptar eso, Uribe. Ahora, si tú quieres, mira, vamos con otra fórmula. Uribe aceptó en Santiago, en el tema del ELN, el EASAR, que se concentrara tan solo los mandos. Yo vine aquí, llamé a Gavino, que estaba aquí todavía, porque yo le dije a ellos, si ustedes quieren, espérenme, que yo voy a Santiago y vengo a ver qué traigo. Y les digo, traigo, creo que buenas nuevas. Uribe cambió, ya no son todos, ya son solo los jefes, ¿no? Los jefes, aun cuando ellos tienen una grande, grande confianza, sin embargo, fue un paso. Se reunieron con el comisionado aquí, yo les di mi opinión, ¿no? Al respecto, e incluso les dije, bueno, ustedes pueden agarrar con mapas en la mano, hemos trabajado con mapas y todo. Yo conozco tanto el llano que yo les he propuesto esta frontera, tan grande, ¿no? Por acá, por acá, por acá en el Meta, en cualquiera de estas zonas que yo conozco mucho, les dije, buscamos una zona binacional, ponte tú aquí en Cararabo y ustedes se concentran aquí en el lado colombiano, pero con la retaguardia segura. A la hora de un conflicto pasan el río y ahí estamos, nosotros los esperamos y les damos seguridad. Todo eso, todo eso, hablándolo con el gobierno de Uribe también, de esta misma manera, nada, ningún secreto ni nada. Entonces Uribe dice que sí, que él acepta que sean solo los mandos en un corredor fronterizo binacional propuesta que llevé. Pero de repente me dice, bueno, pero no le digas nada a estos tipos, porque yo le dije, ellos están allá esperándome, yo me voy mañana, les digo de una vez, no les digas porque tengo que consultar con las fuerzas militares, porque tú sabes que ellos entonces empezó a echarme un cuento de los militares y tal. Entonces yo le digo, Uribe, pero déjame hablar con ellos también, como una chanza. Entonces él la chanza me dice también, incluso la tomó como chanza y me dijo, no, iríamos los dos, porque si no tú me los vuelves chavistas. Es cierto, es cierto. Ahora, nunca, nunca yo lo planteé de manera formal ni oficial, solo ante el comentario, se tenía un contexto ahí. entonces ellos han dejado colar indignamente esa tesis descontextualizada de que ellos, de que Uribe me prohibió hablar con los militares y que yo violé ese acuerdo. Es mentira. Además, yo no hablé con este general, nada, solo lo saludé y le pregunté, sí le pregunté, mira, vengo llegando, ustedes tienen cuántos soldados en manos de la FARC, creo que me dijo 10, algo así. Bueno, estamos tratando de ayudar, Montoya, saludo, salúdame a los compañeros allá, a los militares y tal. Pero ningún plan oculto, era la excusa que estaban buscando. Y entonces le dan el palo a la lámpara ahora. Termino diciendo, el presidente Uribe no quería hablar. Ayer sacaron otro indigno comunicado, entonces yo hoy amanecí y dije, no, yo lo voy a hacer que hable. Le voy a sacudir muy duro para que hable. ¿Ves? Porque ellos tienen el estilo de no hablar, sino mandar. Que otros hablen y ven y disparando para acá, cosas indignas. En vez de asumir una responsabilidad, hacer una llamada, mire, presidente, vamos a hablar, tenemos esta duda. Y yo con mucho gusto hasta me hubiera ido a Bogotá. Entonces yo hoy le di muy duro y lo sacudí y salió. Y salió y se le cayó la máscara. El discurso de Bush. Ese es el Uribe, ese es el propio Uribe. ¿Hacia dónde vamos, presidente, para concluir? No sé, no sé, ya montamos una sala de crisis, no sé. En primer lugar, hay un, por supuesto, una crisis, sin duda, hay una crisis con el gobierno de Colombia, que no es con Colombia. Esto va a afectar las relaciones bilaterales, obviamente, la economía, las relaciones económicas, bueno, las relaciones de cooperación, la posibilidad del ingreso a la CAN, nosotros nos olvidamos de eso, no vamos a la CAN, ya definitivamente. Fue llamado el embajador de Venezuela ya. Lo llamamos desde ayer, antes de este, de este, digamos, calentamiento de hoy. Lo llamamos para, bueno, para que nos informara algunas cosas, pero no, pero no con la figura del llamado al embajador para consulta. De todos modos, esperemos. Yo hoy lo dije, yo no quiero romper relaciones. Allá ellos, allá ellos, pero estamos preparados para cualquier cosa. Es una crisis, sin duda, generada por la irresponsabilidad del presidente Uribe. Es decir, su mentira, su falta de asumir, oye, un compromiso. Eleazar, si yo te digo a ti, amigo mío, ayúdame en este problema, ¿verdad? Para arreglar una tubería en mi casa, que está mala y yo no puedo. De un día para otro te voy a dar un golpe de una patada y te voy a echar. A lo mejor, si no estoy conforme con el trabajo que me has hecho, por lo menos te doy las gracias, ¿verdad? Por lo menos te digo, Eleazar, déjame que yo voy a seguir aquí. La cosa parece que no tiene arreglo por ese lado. Oye, muchas gracias, amigo. Listo. Si él me llama y me dice, presidente, considero que su llamada al general Montoya alteró esto. Primero, yo le hubiera explicado. Y segundo, si él me insiste, mire, vamos a terminar esto, yo le doy la mano, bueno, gracias, Uribe, no hubiera pasado más nada. Pero así como lo han hecho, es una patada. Y haber fijado un límite el 31 de diciembre no era un primer indicio de... Ya venían. Después del acuerdo de Santiago, liberaron un grupo para que Chávez fuera al Caguán, se prendieron todas las alarmas en Washington y en Bogotá. Y comenzaron a buscar cualquier cosa para tumbar el proceso. Y entonces sale un comunicado con... Primero, poniendo un límite. Uribe me dijo en Santiago, ciertamente, mire, presidente, póngale un tiempo a estos tipos. Y yo, recuerdo que le dije, bueno, déjame pensar, yo siempre he dicho que un año, más o menos. Había dicho desde agosto. Que yo no me imaginaba dos, tres años. De repente, me sorprenden estando en París con un plazo como un ultimátum. Nosotros replicamos y ellos después dijeron que no era un ultimátum, que había que buscar apurar las cosas, etcétera. Y la otra, el otro elemento que sale en un comunicado estando nosotros en París, falso, que después ellos lo aclaran, es que la reunión del Caguán con Marulanda dependía de que liberaran previamente a todos. ¿Eh? Una cosa absurda, porque si lo liberan a todos, ¿qué voy a hacer yo en el Caguán ya? No, era un grupo. Después ellos hacen atrás, pero andaban ya buscando la forma, sin duda, de tumbar el proceso. Lo lograron. Además, de una manera, oye, muy brutal, muy torpe además, ¿no? Presidente, pero es que antes del 31 de diciembre está el 2 de diciembre y es el tema. Nosotros vamos a identificar a todas las televisoras y vamos a regresar con preguntas que tienen que ver retomar ese 31 de diciembre con este 2 de diciembre. que bueno, que bueno, Lilo. Ella manda. Ahí está. Llegó Navidad por aquí ya. Ajá, así me gusta que estén ahí calladitos. Mira, ¿quién los conoce? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Les dieron helado? Son como hijos de uno. ¿Comieron? Café. Sí. Andaban para la Guajira. El Héctor, que es de muchacho apartamento preguntando que, uy, ¿por qué esas vacas tienen cacho? Los toros son los que tienen cacho. Es la vaca y que no tenían cacho. No ve que son de apartamento. Claro. Ahí está el logo del canal 8 en vivo como no tenemos la referencia. Gracias. Presidente, ahora estábamos viendo y hace un momento estábamos conversando acerca de la situación con Colombia que adquiere como un nuevo giro pero que de alguna manera el pueblo siempre como que va esperando, avizorando con vista larga, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Y estábamos hablando precisamente, usted comentaba acerca de la expansión territorial que ha habido con la Guajira, cómo esos territorios fueron sufriendo modificaciones. Personalmente me llama la atención en el comunicado, en las palabras del presidente Uribe, esta tarde en respuesta, que hay una constante o una recurrencia en la palabra expansionismo. Ese expansionismo al que se refiere el presidente Uribe puede indicar una expansión del pensamiento bolivariano en su sentido más positivo o hacia dónde cree usted que apunta el presidente Uribe con esa expansión. Bueno, trataré de responderte brevemente porque estoy me está llevando a interpretar lo que quiero pero sin duda no tengo duda se trata del mismo discurso que sale de Estados Unidos del imperio y que es repetido por la derecha de América Latina desde México hasta Argentina teniendo como epicentros hasta ahora Bolivia la derecha boliviana bueno han llegado al nivel de locura tal que cuando íbamos a Santiago de Chile tuvimos que aterrizar y todo estaba previsto con los permisos y todo para reabestecer el avión nuestro en Trinidad ciudad del norte de Bolivia bueno armaron un escándalo que yo entré sin permiso clandestinamente que de ahí me fui en un helicóptero a instalar unas unidades militares lo que hicimos fue abastecer reabastecer el avión bueno es el discurso el guión que sale del imperio para tratar de frenar para tratar de desprestigiar para tratar de dañar las relaciones de Venezuela bueno con los demás países por eso te decía cuando le respondía a José Vicente a Uribe se le cayó la máscara es el discurso del imperio eso pero esta palabra expansionismo es tan recurrente justo de cara a un proceso que nosotros tenemos de reforma constitucional para aprobarla el próximo 2 de diciembre bueno no creo que tenga mucha relación directamente en este momento la palabra usada por el presidente Uribe pero vamos a lo nuestro yo si creo que esta esta propuesta voy a tomar la palabra Lil el verbo el verbo el verbo si la expansión yo creo que es una expansión una expansión del poder venezolano dentro de nuestro territorio porque como tu sabes todos sabemos todo es relativo el espacio es relativo no hay nada absoluto así que el territorio venezolano su espacio es relativo cuando nosotros proponemos la nueva geometría del poder en el artículo 16 el 15 el 16 otros más pero sobre todo el 16 y hablamos de la posibilidad de crear provincia provincia vamos a suponer que nosotros hoy decíamos que aquí podemos crear una provincia de occidente que abarque parte de Falcón el golfo todo esto una provincia de los andes una provincia de los llanos decíamos hace pocos días en Barina una provincia de los llanos una provincia oriental una provincia de la Orinoca o la Orinoquia una provincia provincia de la Amazonía resulta que son provincias que abarcan varios estados pueden unir incluso varios estados pueden ser como una bisagra ¿para qué? para darle más fortaleza en el fondo yo lo decía hoy en Maracaibo y lo he estado reflexionando esto esta propuesta es una ecuación de poder tú te paseas por ella del comienzo al fin y todo tiene relación con el proyecto bueno de darle más poder a Venezuela más poder político más poder económico más poder social más poder moral incluso pero en el marco de transferirle ese poder al pueblo al soberano por eso le pregunto fíjese usted las misiones adquieren un rango constitucional ¿cómo se insertan las misiones ahora en esa geometría del poder? una misión tiene un rango constitucional ¿cómo se va a expresar más allá del aparato burocrático del estado? ¿cómo se va a expresar la misión como poder constitucional en la geometría del poder? o sea el artículo 141 con el 16 el 141 claro ningún artículo está desconectado del conjunto del conjunto cuando tú me preguntas o comentamos sobre el artículo 141 que incluye las misiones como una forma alternativa de administración pública no burocrática incluso de carácter experimental en muchos casos ¿no? resulta que estamos estamos allí activando a nivel constitucional el factor social en la ecuación de poder eso le va a dar más poder al estado social no al estado viejo burocratizado no se trata de la elite de la elite política es un poder político que se está permíteme decirlo así transmutando en poder social porque las misiones son un hecho social y como lo dice el artículo 141 para satisfacer las necesidades más sentidas del pueblo de la sociedad pero con poder propio es decir es el poder político transmutando transformándose o transitando al poder social el estado social por eso es que digo que a diferencia de lo que de lo que dice la oligarquía y sus voceros e incluso lo decía un cura que es rector que aquí estaban aplaudiendo el golpe decía que cuando nosotros proponemos aquí la figura socialista o el proyecto socialista estamos destrozando o desconociendo la constitución en su artículo segundo porque él dice que estaríamos convirtiendo el estado democrático y social de derecho y de justicia en un estado socialista es mentira y él debe saberlo porque debe saberlo los obispos han estudiado no estamos transformando es el estado capitalista elitesco secuestrado por la élite en el estado social de derecho y de justicia que está ordenada por el pueblo en la constitución en fin eso de las misiones es parte de la ecuación del poder social pero llevado a rango constitucional al máximo rango del marco jurídico político del país presidente hace un año poco antes de las elecciones presidenciales hubo encuestadoras que decían que había un empate técnico que no se sabía quién podía ser el ganador otras encuestas revelaban lo que pocos días después ocurrió porque usted ganó con una ventaja muy sólida hoy se está reproduciendo un cuadro más o menos parecido que hay encuestadoras que dicen que hay un empate técnico que no se sabe quién va a ganar si el sí o el no mi pregunta es a partir del resultado del 6 de diciembre del 2006 del 63 y el 37% el equipo suyo que ha evaluado qué puede pasar el próximo domingo ese 63 bajará un poco y hasta dónde y ese 37 puede subir y hasta dónde gracias Leazar fíjate tu buen numerólogo del béisbol y de la política hoy estamos viendo a Pompeyo y le digo cuál es la seña Pompeyo para la calle para la calle con tres envases mira sí creo que no ha habido en estos 8 años ni una sola encuestadora que hay alguna excepción seguramente pero más bien hablo en la generalidad que haya se haya o haya dado en el blanco el año pasado en el blanco en la diana en la diana quiero decir en la diana el año pasado hasta yo me sorprendí con el 63% hasta yo me sorprendí creo que me pasó lo que le pasó a Evo en la primera vuelta en Bolivia estábamos por teléfono y Evo estaba porque en Bolivia si no obtienes más del 50 vas a segunda vuelta y después te aplican una medida un poco extraña en la segunda vuelta aunque tú ganes pudieran no, no, perdón no hay segunda vuelta es que el congreso después decide si el que quedó primero o segundo es el presidente es una cosa un poco extraña pero bueno es la ley de Bolivia la constitución de Bolivia entonces Evo tenía que sacar más de 50 para evitar la fórmula del congreso y entonces estaba por teléfono y me dice compañero 48 al ratico estaban viendo la computadora 49 49,5 50 bueno yo también me sorprendí con el 63 ¿no? por cierto así ha pasado en casi todas las elecciones y sobre todo por estos días de noviembre octubre noviembre bueno ahí así como aquel aquel pelotero negro Reggie Jackson le decían Mr. Octubre no te acuerdas porque en octubre la serie mundial brillaba Reggie Jackson bueno igual ahí encuestadoras Mr. Octubre y Mr. Noviembre que son expertas en manejar números etcétera para decir siempre desde que Frijolito apareció por ahí que ya en octubre estábamos empate técnico comienzo de noviembre y que ya a finales ya ganaron pues ya me mataron en la raya y después vienen los resultados 10 puntos de diferencia 15 puntos de diferencia 20 puntos de diferencia yo no quiero cantar victorias antes de la victoria hay que hacer la O27 pero sin embargo sin caer en triunfalismo sin embargo yo tengo certeza y fe en que vamos a ganar esta batalla ahora la diferencia estamos acostumbrados a ganar por nocao nosotros y vamos a tratar de ganar por nocao vamos a tratar de que esa diferencia esté entre 10 y 20 puntos ese rango mínimo 10 máximo 20 y yo creo que por ahí va a quedar el resultado yo lo creo hay distintas encuestas distintos números estuvimos analizando los panoramas sacó hoy una buena en la página política ¿no? el oficialismo con las cuentas a favor en las encuestas del 2D hoy vence el plazo hasta hoy creo que se podían publicar encuestas ¿no? él dice según los últimos sondeos el sí a la reforma vencerá con una amplia ventaja a la opción del no en el referendo del próximo 2 de diciembre el ministro Jessy Chacón declaró a panorama que las encuestas siempre han estado por debajo de nuestros resultados el sondeo realizado por IVAT le da el 54% al sí y el 34% al no a lo mejor la diferencia es menor ¿no? pudiera ser la campaña ha sido corta nosotros somos caballos de distancia larga ¿no? al segundo mes es que uno apretaba 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 sin embargo echaremos el resto todos estos días que quedan como yo decía hoy allá en Maracaibo está varias cárdenas Martínez Mendoza el comando vamos a atacar duro estos próximos 6 días primero propaganda publicidad ¿no? la alegría en la calle casa por casa segundo la maquinaria las hormiguitas la maquinaria por debajo y tercero preparándonos para cualquier escenario como llaman cualquier plan B de los guarimberos de la oposición vamos a ganar ahora habrá que hacer un gran esfuerzo usted se refiere en función de la pregunta de Yarangel a la cuestión estadística de las encuestas pero hay un elemento político y es que a todo evento porque así ha ocurrido en procesos anteriores la oposición va a decir que hay fraude si lo hicieron hasta el revocatorio exacto que le ganamos por cuantos puntos fue bueno un nocao 59 a 41 casi 20 puntos casi 20 y en la última elección presidencial hasta el gobierno de Estados Unidos reconoció el triunfo pero ellos dijeron fraude y todavía estamos esperando las pruebas que anunciaron que iban a presentar a los siguientes días ahora eso tiene un componente político desestabilizador igual si sin duda el año pasado recordemos que gritaban ganaremos y cobraremos exacto y nosotros estuvimos aquí bueno esa noche pendientes de que iban a decir en el comando opositor y teníamos desplegado nuestro pueblo nuestros órganos de inteligencia nuestra fuerza armada para resistir pues cualquier cualquier agresión cualquier ofensiva igual estaremos el domingo igual ahora si se les ocurre inventar algo será peor para ellos será peor para ellos yo siempre le he dicho a la oposición en el caso de que nosotros perdamos el referéndum yo soy el primero en salir a salir a reconocerlo como cuando las firmas las recogieron vamos a referéndum ahora si ellos pierden como es lo más probable como los hemos derrotado en estos nueve años bueno lo más justo y noble es que salgan a reconocer que vayan a votar que traten de convencer a su gente y que respeten las reglas del juego pero no les recomiendo que se vayan por el lado de las guarimbas no lo van a lograr además fíjate tú lo que pasó cuando terminó la concesión del canal 2 bueno generaron una tensión y un show mediático y unas agresiones contra la policía y guarimbas y aquellos jóvenes en las calles en un mes se apagó todo y ahora más que estamos en diciembre hoy ayer estaba había perdóname termino gente en la calle haciendo compras comprando para las ayacas los aguinaldos la gente está esperando la navidad salgamos de esto reconozcamos el resultado y vayamos a navidad dentro de una semana presidente más o menos como a esta hora el país habrá vivido una jornada intensa antes de la cual bueno se ha sometido a la reflexión a la revisión a la discusión esta será una hora clave dentro de una semana exactamente y hay una convocatoria la semana que viene para eventos de calle recientemente usted hacía una generalización al referirse al evento que convocaban los estudiantes que adversan la reforma usted llegó a decir son hijos de ricos son burgueses estudiantes son los que hoy estaban conmigo precisamente en las inmediaciones del palacio de Miraflores cuando usted acaba de llegar de viaje bajo la consigna del gobierno de que Venezuela ahora es de todos de que estamos en un sistema democrático participativo protagónico como pueden entender esos estudiantes que haya un sector que si puede llegar a Miraflores y otro no cuál es su reflexión cuál es su mensaje asumiendo además que la semana que viene bueno estará caliente en la calle con la convocatoria y el llamado de la gente que apoya a uno y a otro bloque bueno aquí a Miraflores puede venir cualquier persona cualquier grupo de personas en paz pero no a quemar los árboles a incendiar el palacio a agredir a la casa militar imagínate tú un grupo ahí de dos mil tres mil jóvenes estudiantes algunos otros no infiltrados de grupos que tienen tiempo en esas actividades ¿no? de generar violencia tienen experiencia algunos que fueron de la extrema izquierda ahora estuvieron hasta en guerrilla ahora están en la extrema derecha imagínate lo que vimos lamentablemente lo vimos ahí en la esquina ¿cómo se llama? llegando a la asamblea a dos cuadras de la asamblea imagínate aquí frente a palacio y la casa militar una cosa explosiva no se puede permitir un gobierno ningún gobierno va a permitirle a grupos violentos que lleguen hasta el palacio esa es la razón de fondo tú debes saberlo y el país el país que tiene cuatro dedos de frente lo sabe esos muchachos estudiantes algunos la mayoría los hijos de papá la mayoría infiltrados por grupos violentos manipulados con inyección de odio que casi no tienen nada que decir en cuanto a argumentos al respecto tuviste a la asamblea nacional allá están mira allá están aquellos muchachos por cierto esos son como mis hijos estudiantes ahí están ahí están los que estaban un grupo de los que fueron a la asamblea tú recuerdas que aquellos se pararon y se fueron y luego los recibieron en la asamblea y fueron a insultar a los diputados y también se pararon y se fueron y a 200 metros de allí echándole gasolina a carros de la policía en fin esos grupos están llenos de odio y los están utilizando como un factor desestabilizador eso tienes que saberlo para un líder político en este momento de convocatoria cuando hay una gran consulta nacional y usted ha dicho tiene se lo ha dicho al pueblo que lo apoya usted tienen que restiarse conmigo yo necesito la aprobación de esta propuesta si no la revolución podría caer en una desaceleración muy peligrosa recientemente usted decía también las revoluciones tienen un momento en las que hay que radicalizar para que sobreviva y usted decía iremos a un gobierno radical pueblo radical fuerza armada nacional radical al margen de estas convicciones ese país que no apoye esta reforma incluso aquel que queriéndola usted en el gobierno habiendo votado por usted no le gustan algunos aspectos de esta reforma cómo puede verse retratado en esa afirmación insisto en el tema de la generalidad hijos de papá ricos burgueses allá ustedes aquí nosotros allá ellos aquí estos en sus reflexiones no piensa que dentro de esa generalidad pues hay un derecho a disentir hay un derecho a apoyarlo en algunas cosas y en otras no perfectamente en paz derecho en paz no derecho a quemar ciudades ni hay respetar a las autoridades legítimamente constituidas ni hay respetar las leyes aquí como hemos dicho dentro de esta constitución todo fuera de ella nada entonces en cuanto a la reflexión que tú haces de quienes no apoyan la reforma van a tener que aceptar el resultado como igual pasó aquí ahora dime tú una cosa Eduardo fíjate estos grupos que hoy se oponen a la reforma también se opusieron a la constitución ahora salen a defenderla entre comillas pero el 11 de abril aplaudieron cuando aquí la derogaron y eliminaron bueno la democracia la constitución la asamblea nacional los poderes públicos yo estaba hecho prisionero ministros hechos prisioneros el pueblo masacrado en la calle esos son esos sectores esos son esos sectores ahora fíjate habría que preguntarle a ellos si esta constitución la aplicación que ya tiene ocho años casi les ha hecho algún daño las clases las clases ricas en Venezuela siguen campantes siguen haciendo sus actividades económicas políticas sociales hoy es domingo ayer sábado vete por las mercedes los viernes yo nunca voy por allá pero pero a veces paso y veo en como se llaman estos sitios grandes desde el tipo centros comerciales gigantescos atiborrados de gente los ricos están ganando más dinero la economía creciendo los empresarios privados mira cuando nosotros llegamos al gobierno la capacidad operativa ¿no? de las industrias estaba en 50% tú sabes en cuanto está hoy reconocido por todos en mediciones serias 90% el desempleo en 7% era de casi 20% a esos estudiantes que salen a protestar que yo les respeto su derecho a protestar lo que no puedo respetar y los venezolanos serios no podemos hacerlo es que traten de incendiar las calles les ha hecho daño esta constitución es cierto que aquí se ha eliminado la autonomía universitaria hemos respetado tú sabes que yo fui a la universidad central a devolver el jardín botánico recuerdas eso debe recordarlo el país y la zona rental que se le habían quitado desde tiempos de caldera en fin hemos creado nuevas universidades la libertad de expresión nunca en Venezuela se gozó de tanta libertad de expresión como hoy se está gozando los derechos humanos un gobierno que no es represivo más bien es defensivo en fin no les ha hecho daño esta constitución pero para nada igual no les va a hacer daño esta reforma los va a beneficiar porque el país va a continuar estabilizándose fortaleciéndose en lo político en lo económico la paz social mira Eduardo un país con una minoría enriquecida y una mayoría empobrecida es una bomba no es viable ya que ocurrió el Caracaso el Caracaso hay que recordar eso las rebeliones militares del 92 y las mil rebeliones las micro rebeliones que hubo aquí durante muchos años la causa la miseria la pobreza la desigualdad fíjate lo que dice en la encuesta latino barómetro esta es yo invitaría a esos jóvenes a estudiar de verdad la realidad venezolana y a no dejarse envenenar envenenar por las campañas mediáticas fíjate solo esto la latino barómetro situación económica futura en América Latina la percepción del país mira Venezuela vaya que diferencia le llevamos a todos los países de América Latina esta es una encuesta internacional no se si tu la conoces latino barómetro si muy seria muy ahí en Latino Europa latino perdón este eurobarómetro hay eurobarómetro asiobarómetro otra por aquí fíjate esto este detallito nada más este el estado puede resolver todos los problemas Venezuela en primer lugar el respeto al estado también a la empresa privada aparecemos en los primeros lugares de hacer cuando se le pregunta a la gente la necesidad de la empresa privada pero esto mira que esta empresa privada indispensable para el desarrollo del país Venezuela y estamos ahí en los promedios de primera línea y reconocemos empezando por el gobierno cuan justa es la distribución de la riqueza mira Venezuela y vaya en que primer lugar fíjate el segundo lugar Bolivia por cierto entonces esto esto es bueno no solo para los pobres también para los ricos porque si no se hiciera un cambio aquí pacífico lo harían lo harían violentamente los pobres como ya ocurrió o tratarían de hacerlo y Venezuela se convertiría bueno en un país invivible para todos nosotros ellos quizá no se dan cuenta pero este gobierno actúa a favor de los ricos y de los super ricos y sobre todo en primer lugar por los pobres esa es la verdad ellos no se dan cuenta son víctimas de la manipulación mediática del coco de los fantasmas que les meten como los niños que nos decían en el llano no se asomen que sale la sayona sale la llorona sale la carreta y en el muerto y uno temblaba de miedo no cuidado se arropaba y temblaba de miedo porque creían aquellos fantasmas eso le pasa a mucha de esta gente lamentablemente ojalá Benevisión TVS el canal 8 los demás canales privados públicos contribuyeran a bajar esos temores ahora buena parte del sector privado bueno Benevisión lo acusan de que tiene un pacto conmigo de que la reunión con Cisneros por allá en presencia de Carter significa un pacto y que son unos traidores así yo lo he visto lo han dicho porque ustedes no siguen la corriente perversa no siguen la corriente enloquecida de algunos canales que pretenden ver a Venezuela convertida en un infierno no lo van a lograr no lo van a lograr presidente usted tocó el tema mediático que es muy importante hoy aparece una declaración en un periódico muy importante de Argentina primera página 12 una declaración de la próxima presidenta de Argentina Cristina Kirchner ella dice ella dice la imagen de Argentina la imagen real de Argentina no es la que transmiten los medios de comunicación ese es un fenómeno prácticamente mundial y aquí a nosotros nos ha afectado muchísimo la manipulación mediática muchas de las cosas que se están diciendo y se están haciendo se corresponden con esa deformación de lo que es el medio de comunicación ese es un punto importante que vale la pena que toquemos si yo tengo varios años planteándolo aceptar un poco lo que está diciendo Vicente porque está en Latino Barómetro hay un buen ejemplo que se pregunta cuáles son los o el dirigente de América de América de mayor popularidad y esa pregunta se la hacen en todo el continente y aparece entre otros Lula en el primer lugar y Uribe y en el fondo aparece Chávez y Fidel Castro ¿por qué esa diferencia cuando la pregunta hecha en Venezuela o en Brasil revela lo siguiente que el jefe de estado de Venezuela aparece con el 61% creo en primero o en segundo lugar pero en cambio en el exterior aparece en el último lugar ese es el problema de la imagen que transmiten las agencias los servicios informativos internacionales entonces hay una gran disonancia entre la imagen transmitida por los medios o por algunos medios de comunicación y por supuesto la que se crea en el exterior y la imagen que tienen en el caso de Venezuela la mayoría de los venezolanos apuntando pues en esa dirección de cómo los medios de comunicación tienen esa gran influencia para moldear o conformar las opiniones en el exterior de la gestión en Venezuela o la labor o una persona cualquiera Elianzar yo tuve de recordar aquel personaje cuando yo era éramos adolescente menos José Vicente ya era maduro ¿no? yo era ¿te acuerdas? y de a mí y de a mí y que bueno yo recuerdo y uno creía yo era un adolescente ahora yo hoy tengo dudas yo tengo tengo dudas para al respecto que comías carne humana ¿te acuerdas? era un caníbal yo hoy tengo dudas ¿no? a uno terminan satanizándolo satanizándolo el presidente de Irán fíjate lo que le dijo allá aquel rector de una universidad en los Estados Unidos una cosa insólita es el invitado y le dice un como es un diminuto y cruel tirano ¿no? ahí delante del mundo un rector de una universidad ¿no? ahora sin embargo te digo bueno sin embargo no somos tan mal queridos tampoco uno va por Bolivia y son masas de gente uno va por Ecuador si tuvieras el apoyo que tenemos en Ecuador Argentina Argentina yo estuve con Fidel y Fidel igual mira Fidel y yo estuvimos juntos en Ecuador una vez aquello fue una explosión por él no por mí en verdad luego en Argentina en Córdoba la última vez que estuvimos juntos fuera de Cuba ¿no? ojalá no sea la última pero no eres monedita de oro ¿ah? no eres monedita de oro no claro no soy monedita de oro sobre todo las oligarquías y a uno pues por supuesto le hacen daño de tanto repetir que uno es enemigo de este pueblo que uno anda con un plan expansionista que anda con una chequera gorda etcétera recuerda lo que hicieron en Perú el primer país que llegó con ayuda fuimos nosotros hasta unas casas de Petrocaza se están montando allá y sacaron aquella foto de una lata de atún con la cara mía un montaje y la cara de Yoyanto Mala bueno ¿para qué? para destrozar ante un pueblo la imagen y en la campaña electoral en México que usaron la figura del presidente Chávez en contra de López Obrador en Estados Unidos hasta vallas han colocado llamándome burro ¿no? llamándome burro no le compres gasolina a este burro tratando de sabotearnos la empresa Citigo en Europa ni se diga en Europa ni se diga ahora en el mundo árabe es distinto fíjate en el mundo árabe vamos a hacer un corte unos minutos para reanudar como ¿está bien? aquí está el latinobarómetro fíjate latinobarómetro el asunto del conflicto lo que tú me preguntabas un minuto treinta segundos fíjate este detalle cohesión social y conflicto entre ricos y pobres mira Venezuela en los últimos lugares por eso es que aquí es imposible una guerra civil que algunos quieren alentar porque hemos bajado los niveles de conflicto entre ricos y pobres los niveles de conflicto entre empresarios y trabajadores en los últimos lugares los niveles de conflicto entre las razas en los últimos lugares todavía hay muchos conflictos pero yo creo que nosotros hemos desmontado buena parte de la bomba que aquí había en 1998 una bomba tic tac nos vamos a permitir que esa bomba se active de nuevo la bomba social bueno yo creo que para el próximo segmento usted puede comentar o desarrollarnos una declaración que dio hace poco de que si pierde si no es ratificada refrendada la constitución estudiará la búsqueda de un sustituto esa palabra presidencial así es si la constitución no era refrendada y seguía vigente por supuesto la del 99 y no habría una posibilidad de una nueva elección él comenzaría a estudiar la posibilidad de búsqueda de un sustituto eso significa realmente que ahí existe la posibilidad de que la de la constitución no sea refrendada el próximo domingo sea reformada la si mira como yo lo dije hace un rato yo estoy sin cantar victoria ni cara en el triunfalismo dije yo estoy tranquilo y haciendo lo que tenemos que hacer venimos de Maracaibo mañana tenemos otros eventos martes miércoles los batallones andan desplegados incrementando porque en campaña corta un día bueno vale por una semana pudiéramos hacer esa esa equivalencia aproximada yo estoy tranquilo y tengo mucha fe en que vamos a lograr la victoria quizá no con el 63% quizá no con una abstención de 30% tú lo analizas hoy creo en la columna de los domingos habrá que recordar que cuando se aprobó esta constitución la abstención fue de más de 55% incluso el referéndum revocatorio con un país hiperpolarizado y sin embargo hubo 30% de abstención es un piso muy duro el año pasado lo rompimos pero a 28 casi 30 por ahí estuvo así que la abstención pudiera estar cerca rondando por ahí un poco más un poco menos de 50% yo estoy preparado para eso lo cual no es nada grave ni es nada del otro mundo la oposición va a tratar de utilizar eso para que decir que es ilegítima la reforma pero sabemos que no es así eso ocurre en todo el mundo a la hora de un referéndum o elecciones locales o incluso elecciones presidenciales donde la mayoría en algunas partes no vota incluyendo Venezuela en otras épocas ahora sin embargo pues si hago la reflexión porque uno siempre tiene debe tener planes el plan principal cual es que se apruebe la reforma y estamos trabajando Eleazar como no tienes idea y ustedes en lo que hemos llamado el escenario post reforma diciembre al aprobar la reforma es trabajo trabajo y más trabajo como decía Bolívar bueno que si las regiones o las provincias federales las ciudades federales los municipios federales el distrito funcional allá en el pueblo donde nosotros nacimos por ejemplo yo tengo la idea de un distrito funcional desde desde la marqueseña arriba en la montaña hasta Puerto Nutria a lo largo del eje del Boconó y Masparro ahí cabe perfecto un distrito funcional que puede morder incluso del Boconó para acá Guanarito Boconóito morder parte del estado portugués estamos trabajando en esto estamos calculando cuánto dinero hay que tener ya para el próximo año y abrir el fondo social para la seguridad social de los trabajadores no dependientes de los trabajadores por cuenta propia que son casi 5 millones de ellos o de ellas casi 300 mil domésticas pues vamos a darle su seguridad social las buhoneras las mujeres en edad fértil son como 600 mil tenemos la cuenta y entonces habría que tener recursos para pagarle el prenatal el postnatal vacaciones o sea estamos trabajando y haciendo cálculos etcétera ahora en el supuesto yo digo negado pero hay que suponerlo dentro de los planes militares planes políticos uno siempre uno va a la guerra y bueno tiene que hacer planes hasta de repliegue de retirada aun cuando son los últimos que uno te saca de una gaveta en este caso he dicho bueno en el supuesto de que nosotros no de que el pueblo por mayoría no apruebe la reforma cinco años es muy poco tiempo ¿no? habría que empezar a pensar en esos cinco años el año que viene había elecciones de gobernadores de alcaldes luego de asamblea nacional y eso pasa rápido aquí hay elecciones todos los días como dice Lula Lula ha salido en defensa nuestra otra vez que lo agradezco tanto hoy salió de nuevo defendiéndonos en Venezuela más bien hay exceso de democracia dijo Lula Chávez dime cuándo hasta cuándo va a haber referéndum allá no, que año tú vas a pasar tranquilo sin elecciones en fin bueno habría que pensar y no solo yo sino la revolución el partido pero en fin no nos detendríamos de trabajar para nada para nada para nada pero te repito Eleazar tengo fe en que vamos a seguir más si se aprueba la reforma incluso no es seguro que yo sea candidato presidencial en el 2012 eso dependerá de muchas cosas bueno primero bueno si Dios quiere y tengo vida y salud y si tengo ganas además porque esto es de ganas ¿no? estar aquí metido de lleno es cuestión de voluntad y si la gente lo quiere así el partido la alianza de los partidos patrióticos el pueblo las bases tú sabes que aquí ahora hay que consultar a todos el candidato Hugo Chávez del 98 no fue por consulta popular fue por decisión del MBR y luego el polo patriótico el candidato Hugo Chávez del 2006 no fue por decisión popular el candidato posible Hugo Chávez del 2012 tendría que ser candidato por consulta popular dentro de las bases del partido socialista unido y vení de las bases del llamado chavismo que a mí no me gusta mucho el término pero bueno se popularizó ¿no? no sabemos no es seguro no es seguro pero sustituto eso suena más bien a un cuento de amor el sustituto yo quiero que aterricemos en ciertas cosas por ejemplo muchas de las objeciones cuestionamientos provenientes de laboratorios de guerra sucia al proyecto de reforma no tienen nada que ver con la reforma ¿no? pero son mentiras falacias que se han instalado en el debate público y que han tocado algunas personas por desconocimiento por ignorancia por ingenuidad o por el bombardeo mediático permanente por ejemplo la eliminación de la patria potestad la eliminación de la educación católica y la eliminación de la propiedad privada ¿no? esos temas no están en la reforma ¿no? no aparecen por ninguna parte pero son los temas que utilizan permanentemente ¿no? yo quiero que el presidente Chávez diga con toda claridad lo que mucha gente desea que usted diga ¿no? sobre la propiedad privada sobre la patria potestad sobre la educación católica si puede continuar la educación católica en Venezuela o va a desaparecer por la reforma sí la pregunta es muy buena y muy apuntando a lo concreto ¿no? fíjate yo recordaba mientras te oía aquella tristemente célebre cuña del 98 que tú denunciaste por cierto en un programa de televisión en tu programa porque un actor de televisión un actor cómico que imitaba mi voz casi tan exacta que cuando yo oía aquella primera cuña yo dije Dios mío yo no he dicho eso hasta yo me confundí con mi propia voz después surgió el hombre con dignidad habló contigo dijo mire a mí me utilizaron me llevaron a a un estudio de Chelique Sarabia me pagaron tanto y esa es mi voz no la de Chávez me dijeron que era por una cosa cómica y resulta que montaron ahí aquello de que vamos a freír a los adecos las cabezas de los adecos en aceite es decir un Chávez que no soy yo pues igual pasa ellos han hecho una reforma que no es esta es la reforma del Cardenal es la reforma de Ugalde es la reforma de Carmona esa es la reforma que ellos iban a hacer aquí el 11 de abril no ahora aquí está la reforma por eso hay que leerla hay que leerla en los temas específicos que tú tocas que son muy importantes mira el tema de las carnicerías que lo han usado tanto con una cuña una cosa yo tengo estos datos porque estamos trabajando con detalles fíjate el tema de las carnicerías en el año 98 había en Venezuela aproximadamente 1993 carnicerías esto es un promedio en función de que cada carnicería vende tres reces diarias se mataban en Venezuela o se sacrificaban 5.980 reces diarias hoy bueno 2006 terminamos en 6.575 reces diarias carnicerías 2.192 2.192 es decir un incremento del 20% aproximadamente ahora en los planes futuros Venezuela tiene un plan ganadero para tener soberanía alimentaria vamos a necesitar muchas más carnicerías y no van a ser carnicerías estatales hemos dado centenares pudieran ser miles de créditos en estos años a carnicerías para que monten carnicerías y la gente está pagando el crédito la misión vuelva a cara por ejemplo ahora Che Guevara formó centenares de gente para formar o para crear carnicerías para instalar carnicerías peluquerías sobre todo las damas pero centenares que las hemos capacitado se les da el crédito y están pagándolo es decir es absolutamente un absurdo que nosotros tengamos algún plan para eliminar carnicerías peluquerías la venta de empanadas la venta de ropa los comercios en contrario mañana vamos a parece que el que aparece en la cuña no es ni siquiera carnicero no debe ser no creo que lo sea debe ser un actor supongo no sé no estoy seguro ahora fíjate y si es lo están pagando para que haga un show una cosa mediática fíjate mañana nosotros vamos a hacer un acto en Fuerte Tiuna vamos a entregar no tengo la cantidad ahora mismo creo que son 300 vehículos Centauro y Turpial los vehículos con tecnología iraní que estamos aquí ensamblándolos y construyendo ya algunas de sus partes en julio entregamos 300 ahora entregamos la segunda oleada eso es que esa es propiedad privada con crédito que los damos nosotros mismos estamos entregando centenares de computadoras fabricadas por el Estado con China allá en Paraguaná el día jueves o viernes a ver si hay tiempo vamos a entregar casi 1500 viviendas este año ya pasamos las 100.000 viviendas eso que propiedad privada además la estamos entregando con la propiedad privada de la tierra una cosa que nunca se hizo aquí hemos entregado cientos de miles de títulos por un Bolívar como precio simbólico de propiedad privada de la tierra es decir la propiedad privada personal familiar nosotros la estamos protegiendo la estamos multiplicando hoy me fui a manejar en un tiona con los muchachos los hijos míos que están allá y los compañeros militares nos fuimos allá por el canal de riego y llegamos a una finca le pregunto al general Martínez Mendoza esto que está aquí y alías agua esto es privado ah ok tiene cuánto 200 hectáreas tiene un buen ganado sí pero no tiene agua ahora le pasa el canal por el frente vamos a hacer con ello es una una red de privado para trabajar junto con el estado y junto con la comuna que ya están haciendo ahí con los guajitores y otras personas que no son guajiras donde ya tenemos ganado girolando agua energía solar energía eléctrica el sistema de riego un buen maíz se está sembrando ahí maquinarias agrícolas los vamos a ayudar ahora tienen carretera tienen agua energía eléctrica crédito veterinario es para ayudar a los privados pero en esta visión que usted nos está explicando donde habla de la existencia del empresariado de los industriales de los comerciantes del sector privado y este modelo socialista que busca nuevas maneras de desarrollo de la sociedad venezolana como queda el empresario como queda el industrial como queda el comerciante y se lo pregunto porque ellos vienen insistiendo hay un mensaje recurrente en el alerta de lo que podría venir del agravamiento la agudización el presidente de conindustria recientemente decía que para el primer trimestre del 2008 por ejemplo se podría agudizar o se va a agudizar el tema del desabastecimiento de algunos productos incluso alimenticios cuál va a ser el rol de ese y me adhiero un poco a la pregunta al planteamiento de José Vicente en ese sentido cuál va a ser el rol del empresario en ese marco en ese modelo socialista y por qué ellos reclaman tanto que no hay comunión con el gobierno que no hay comunicación con el gobierno bueno algunos empresarios porque mañana ojalá la benefición transmita vamos a hacer un acto de entrega de crédito miles de millones de bolívares a intereses bajos mucho más bajos que los que da el sector privado y son tan empresarios como los de conindustria tan empresarios como los de Fede Cámara lo que pasa es que algunos yo estaba viendo Fede Industria por ejemplo Fede Industria bueno como se llama el otro empresarios por Venezuela que tienen más gente que Fede Cámara mucha más gente registrada que Fede Cámara y que con industria porque sobre todo son los pequeños y los medianos y algunos grandes productores entonces lo que pasa tú sabes aquí todos lo sabemos que ese discurso no es realmente económico el de Fede Cámara es un discurso político el discurso con industria es un discurso político hace poco estábamos en la hojilla con Mario Silva viendo unos videos y yo veía al señor de Fede Cámara al recién electo bueno y quienes lo rodean los mismitos que rodearon a Carmona y aquí estuvieron celebrando el golpe ¿eh? entonces es un discurso político que es un discurso que choca con la realidad hay que ver lo que es el crecimiento económico de Venezuela uno de los más grandes del mundo ellos no lo reconocen todo el mundo lo reconoce menos ese sector de políticos porque son políticos que se llaman empresarios y que cumplen alguna actividad empresarial pero por delante tienen intereses políticos e intereses económicos generalmente oscuros son factores antagónicos al proceso revolucionario claro que son antagónicos son antagónicos por naturaleza por naturaleza política no empresarial en verdad habría que preguntarles a ellos si han perdido plata en estos años del punto de vista empresarial como les ha ido habría que preguntarles yo tengo las cifras tengo las cifras no querían pagar impuestos tratan de evadir los impuestos tratan de buscar dólares bueno como llaman oficiales por Cadivi montando trampas muchos de ellos no todos subfacturando tienen todas las mañas de la cuarta república entonces es un discurso político fíjate el producto interno bruto Eduardo de Venezuela en el año 1998 fue de 90 mil millones de dólares este año va a terminar en 200 mil millones de dólares un país estabilizado que no necesita ni de fondo monetario ni de banco mundial ahora estos empresarios que nos critican sin ninguna razón anunciando el desastre son los que aplaudieron el golpe y son los que aplaudirían un gobierno aquí neoliberal sujeto al mandato de Washington es un asunto político realmente político ahora la mayoría de los empresarios venezolanos sabe sabe como se ha incrementado el consumo la clase E según encuestas que tenemos seria la clase E ha incrementado su poder de consumo de adquisición o su capacidad de compra sus ingresos en más del 200% la clase E en más del 100% la clase media lo ha incrementado también en un 50% hasta las clases ricas han incrementado sus ingresos ahora ellos desconocen esto el crecimiento económico de Venezuela va a continuar a pesar de lo que digan estos sectores yo siempre les hago un llamado mañana vamos a entregar créditos y eso todos son sectores privados y son miles de millones que hemos entregado luego el miércoles vamos a entregar otros créditos pero quizá presidente ellos dicen hasta ahora ha sido así pero después de la reforma no va a ser así dijeron lo mismo en el 98 ok te acuerdas que dijeron lo mismo no cuando se apruebe la constitución sobre todo en el 98 decían viene Chávez al llegar Chávez esto va a ser el desastre comenzó Venezuela a recuperarse luego con la constitución hasta la quemaron no ahora si es verdad que se acabó el comunismo y no se ni que ha pasado están repitiendo el mismo discurso el discurso el discurso político que no tiene sustentación económica real un país con 30 mil millones de dólares en reservas internacionales un país con un fondo de desarrollo que tiene más de 30 mil millones es como si fueran unas reservas paralelas el Fonden un país con crédito hemos firmado con China el fondo estratégico pesado por 6 mil millones de dólares que va a ser reciclable cada tres años un país incrementando la producción de petróleo incrementando bueno la producción de gas de petroquímica de las empresas básicas de Guayana todas estaban quebradas ya están recuperadas casi todas en la manufactura ahí están las tablas del crecimiento económico lo que ellos dicen es una cosa increíble increíble ahora ¿serán ignorantes? no es un discurso político mal intencionado pero también con ese discurso político presidente ellos manejan también se maneja ese discurso moral ese discurso ético eso que decía José Vicente de la patria potestad de los muchachos cuando uno está en la calle es ese recurrir a la emocionalidad de la población te quito tú tienes casa te están dando comida tienes una fuente de trabajo pero te van a quitar valores valores éticos valores morales hay una recurrencia en hacer presentar presidente que se compra la felicidad del pueblo que el gobierno compra la felicidad del pueblo y ellos oponen que no hay no hay una emocionalidad porque nos van a quitar todos los derechos usted no lo ha no lo ha apreciado sí parte de de toda esa pasa con la educación con la iglesia católica que con mis hijos no te metan que con con mi educación católica no te metas pues parte de la gran manipulación de la gran manipulación mira yo creo que educación católica es subsidiada ¿no? subsidiada educación subsidiada sí ¿no? que se va a seguir apoyando no hay ningún plan ningún plan a menos que haya una agresión una nueva agresión del cardenal por ejemplo que se meta en otro golpe sí porque hay que ver la paciencia que hemos tenido nosotros hasta un canal de televisión tiene la iglesia y está demostrado que se violó la ley cuando Caldera faltando pocos días para las elecciones sin embargo le hemos dejado ese canal ahí una frecuencia que tiene en el canal 5 es un canal del estado ¿veje? ahora si ellos siguen con sus agresiones nosotros tenemos que tomar alguna yo una vez decía se vería muy mal un cardenal preso pero si un golpista es un golpista sea cardenal o lo que sea sea empresario o lo que sea presidente Fede Cámaras o lo que sea ojalá que no se les ocurra pero en fin la pregunta tuya fíjate la manipulación sobre los valores los valores ¿no? es parte de ese proceso de terrible manipulación bueno tratando tratando de Bolívar decía aquello de la carta de Jamaica por la ignorancia nos han manejado más que por la fuerza nos han dominado más que por la fuerza ahora hay que tomar en cuenta algo Lil Lil el pueblo venezolano ya no es un pueblo que esté en condición de ignorancia hoy le damos la llave de su vivienda a una familia guajira y el esposo la esposa seis muchachos dos muchachos cuatro niños uno en brazos y entonces a la mujer le pregunto yo ¿y tú que has estudiado? me dice no terminé mi bachillerato ahorita en misión Rivas y ahora voy para misión Sucre y empezamos a hablar de la televisión y ella me dice no mis hijos yo no los dejo ver televisión sino el horario infantil ¿ves? porque tienen un televisor en la casa porque si no me los envenenan ¿ves? entonces a lo mejor hay madres de esas que salen diciendo contra el gobierno con mis hijos no te metas a lo mejor hay algunas de ellas quizás son estudiadas como dicen en el llano estudiadas pudieran ser profesionales de clase media o media alta pero quizás no se dan cuenta de lo que una mujer guajira si se da cuenta de lo que una mujer de por aquí de 23 de enero si se da cuenta a lo mejor esa mujer de clase media media alta no se da cuenta que quienes están envenenando a sus hijos no somos nosotros sino que es esa campaña perversa y mediática que los hace ver fantasmas en cualquier parte ¿eh? no se dan cuenta pobrecitas pobrecitos sus hijos envenenado por eso yo decía estos niños ricos ¿no? que dicen libertad libertad ojalá hubieran sido dirigentes estudiantiles hace apenas 15 años yo recuerdo que antes del 4 de febrero mataron en ese año 91 y 92 creo que unos 20 dirigentes estudiantiles mataron la policía la inteligencia los cazaban y los mataban ¿eh? ahora quitan libertad y se pintan las manos más libertad es imposible más libertad que la que hay en Venezuela se lo digo porque además de ese del manejo mediático en términos políticos presidente hay un manejo mediático perverso en términos culturales en términos de la alienación de la población es decir los canales de televisión la radio la prensa apunta a valores que no son los que se corresponden con la idiosincrasia venezolana se lo digo porque hay un artículo que es el 100 que apuntala a la diversidad cultural del venezolano y habla de buscar los mecanismos para que esa diversidad y esa igualdad cultural del venezolano se exprese también en el país tiene que ser a través de los medios de comunicación ¿qué papel juegan además de ese papel político en el plano de la cultura? y la educación y de la educación la educación en el aula la escuela los padres las madres conscientes es una tarea de todos no creo que tengan más poder algunos medios de comunicación que quieren destruir la moral de los venezolanos no van a poder cumpliendo un papel además de peones del imperio que quieren meternos es que los antivalores imperiales capitalistas el egoísmo la ambición de riqueza fácil ahora nosotros hemos sido bombardeados desde hace décadas yo siempre he dicho mi generación fue infectada pero terriblemente infectada y dentro de nosotros debemos tener cuidado porque hay un germen el consumismo el deseo de figurar de vivir con riqueza y por eso a veces uno se lleva más de una sorpresa de personas que uno creyó muy decentes muy honradas pero tuvieron un cargo a la mano y se volvieron locos ¿por qué? porque tienen por dentro tienen por dentro la semilla el germen del veneno yo recuerdo mucho una propaganda de un vehículo aquellos vehículos deportivos de los años 70 yo se lo ponía a los cadetes en las clases de liderazgo porque era una propaganda destructiva demoledora demoledora de la moral de los valores te la cuento te la narro en 30 segundos viene un caballero bien parecido bien vestido en el carro aparca como dicen a las puertas de una quinta muy lujosa viene una dama sin palabras una musiquita de fondo una dama muy linda con un vestido bueno se le ve media pierna se sienta la dama un beso se le ve media pierna el caballero arranca se va al carro alejando y entonces viene la puñalada los líderes del futuro yo se lo ponía a los cadetes estos que son coroneles algunos generales mire esos son los líderes y entonces del otro lado les leía a Bolívar el que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra así fuimos formando el movimiento bolivariano en el ejército en eso de la riqueza y la alienación yo recuerdo mucho mi madre que decía el poder no corrompe el poder desenmascara el poder desenmascara hay dos preguntas que se formularon mucho durante la discusión del proyecto de reforma y que yo no percibí unas respuestas una es porque en lugar de seis se aumenta cabala a lo mejor una cabala no si es lo que se ve en el mercado esa es la respuesta bueno y la otra es porque el gobernador del distrito federal no va a ser electo sino nombrado bueno lo del lo del lo del siete fue una propuesta la propuesta original que hice en el noventa y nueve fue de siete años luego pusieron seis ahora yo vuelvo a la propuesta original creo más en el siete que en el seis ¿no? y y el asunto del gobernador yo creo que porque es un área al ser un distrito federal volver a la figura distrito federal se requiere la 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 libertad para que sea el presidente de la república el que igual que en el territorio federal ¿no? que es algo de rango federal pues ¿no? y normalmente normalmente en la en la experiencia política nuestra en esos casos son designados por el presidente ¿no? esa es la razón porque pasa a ser de rango federal y y es muy distinto a cualquier estado cualquier estado de la república ¿no? el distrito federal y por otra parte tú sabes que aquí presidente no tiene que ver con el concepto del poder sí 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 relación con el poder y por otra parte yo siempre digo José Vicente cuando se habla del poder últimamente pensando buscando las formas más pedagógicas didácticas para explicar estas cosas que no son fáciles a veces son complejas esto es una fórmula compleja el poder la palabra poder ¿puedo o no puedo? ¿se puede o no se puede? ¿ve? entonces para poder yo creo que para poder sacar a Caracas de la situación que vive Caracas es una ciudad caotizada se requiere un proyecto especial y el presidente requiere un hombre o mujer muy de él muy cercano trabajar como un y que sea parte del consejo de ministros como lo era anteriormente aquí venía Gruber Odermán a los consejos de ministros era un ministro más pues porque se trata de una ciudad no es cualquier ciudad tampoco Caracas por eso propongo en el artículo en el artículo el 16 no el 16 no el 16 aquí está ciudad de Caracas en el artículo 18 fíjate esto tiene que ver con esa propuesta de que sea un gobernador designado por el presidente y bueno y gobernador significa todo su equipo su equipo que sea que trabaje como se dice pegado con Miraflores pegado con el centro del poder mira la ciudad de Caracas es la capital de la república y el asiento de los órganos del poder nacional lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del referido poder nacional en otros lugares de la república el estado venezolano desarrollará una política integral tal y tal a tales efectos el estado enfrentará toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra esto es la ciudad más adelante dice una ley especial establecerá la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas la cual será llamada la cuna de Bolívar y la reina del guaraira repano el poder nacional tal es decir ya se requiere un plan especial incluso creo que hace falta una ley especial para Caracas situaciones especiales que más adelante pudiéramos volver ya se verá la evolución política yo creo que hay que retomar eso presidente en la visión de este panorama que nos lleva de episodio en episodio uno cada vez más importante que otro voy a citarle algo que probablemente mañana será noticia Luis Miquilena declara si tuviera la oportunidad de hablar con Chávez le diría que no se le ocurra tratar de violentar la voluntad del pueblo que va a ser expresada el 2 de diciembre vivimos en un país polarizado cuesta retirar de la emocionalidad aquello que tiene que ser racionalizado razonado y venimos tratando de seguir una historia que a veces se hace muy vertiginosa se habla del salto de talanquera es una expresión que simplifica quizás trivializa demasiado el acto de decir hasta aquí voy aquí cambio de rumbo recientemente hemos visto la posición de Podemos hace tiempo la de Miquilena entre otros pero también un hombre como el general Baduel quien hasta hace poco más de cuatro meses era nada más que el ministro de la defensa en este país general en jefe un poco para la tranquilidad de los venezolanos que nos están viendo en este momento haciendo la continuidad el seguimiento histórico cuál es su mensaje en la reflexión de todo esto hay gente que incluso con Baduel especulaba será otro Arias Cárdenas será actuación qué habrá detrás qué se estará qué estará pasando en los cuarteles cuál es su mensaje cómo asume usted el disenso la crítica y cómo hace la distinción entre eso planteamientos que pueden ser constructivos entre eso y la traición yo lo asumo de manera muy natural como lo hemos asumido todos estos años muy natural de lo más natural de lo más natural yo recuerdo a Luis Miquilena y bueno todo lo que ocurrió después del golpe él pidió hablar conmigo nos vimos nos vimos quizá por última vez en la vida personalmente y le dije oye Luis cómo es la vida hace 47 años los adecos y la oligarquía salieron a derrocar a Isaías Medina y según sé según he leído tú saliste a defender a Isaías Medina medio siglo después la misma oligarquía los mismos adecos salieron contra quien dijo en algún momento que tú eras como un padre y no dudaste en irte a unirte a la oligarquía y a los adecos y todo todo aquella tramoya que se llamó bueno pero yo lo asumí naturalmente para mí no ha sido ningún drama uno va ¿cómo se llama? macerando ¿no? procesando las cosas haciendo estómago uno va haciendo estómago tú decías ahora cosas humanas nada humano me es extraño dijo el poeta el filósofo nada humano me es extraño Carlos Marx Carlos Marx sí señor nada humano me es extraño o bueno de todo hay en la viña del señor también el caso de Baduel ya yo me pronuncié al respecto ahora nada él pasó a retiro y ahora tiene sus derechos políticos fíjate claro le dan la titularidad bueno por el papel que jugó y todo y por el reconocimiento que nosotros le hicimos también pero hoy estaba allá en Maracaibo con una barba además le dije oye Silva Wilfredo Silva con barba que hasta hace poco seis meses era el jefe del Cufan y un hombre que estuvo aquí en Miraflores con los tanques se vino con los tanques para acá y me dijo mi comandante aquí estoy a su orden si hay que morir aquí aquí morimos estaba García Carneiro también allá en la tribuna estaba te voy a decir quién más Arbeláez Rengifo pero el que me llamó la atención fue Silva con una barba una chiva ya tiene chiva y quién era el otro García Carneiro bueno ellos están haciendo haciendo uso de sus derechos políticos así que hay que asumirlo bueno con madurez democrática con madurez política ¿no? más allá de las cosas personales ahora de que haya los cuarteles ruido de sable anda a ver los generales alineados allá patria socialismo muerte venceremos los comandantes los soldados están con la constitución están con la constitución y están dispuestos a todo para que no se viole esta constitución y están por supuesto con su comandante en jefe que es un compañero más para ellos tú sabes que yo me he encargado de dignificar la fuerza armada aquí yo ya no aquí no hay generales blanquibañes aquí ya no hay grandes negociados de armamento como se hacían anteriormente no es que estemos en el paraíso no pero bueno tú ves hoy los vehículos tiuna y aquellos oficiales orgullosos mire que buenos estos vehículos y que nos manden más porque no teníamos donde movernos teníamos que pedir cola en camiones dependían que los ganaderos les dieran para la gasolina y un camión para mover tropas para allá para arriba para la guajira por allá por por los puestos fronterizos hoy agarré un soldado ven acá chico un guajiro mi comandante en jefe ven acá para ver el fusil el mejor fusil del mundo el AK-103 ya esos fusiles viejos no servían para nada cuando llovía se trancaban ya no servían en el polígono te ibas a practicar y no servían para nada los tanques del sur ya no se movían ni uno solo en retroceso allá están todos operativos los aviones Sukhoi los mejores del mundo los vas a ver desfilar los veremos Dios mediante el próximo diciembre el día de la fuerza aérea y con que orgullo están esos muchachos volando los mejores aviones del mundo la dignificación de los cadetes sus uniformes la dignificación de los mandos militares en fin lo que hizo el general la duele es un hecho político normal no hay que dramatizarlo presidente en este acto apego a la norma tenemos que ir directamente al himno nacional es la hora les agradecemos a ustedes la sintonía al regreso continuaremos en esta entrevista especial desde el palacio de Miraflores Lil Rodríguez de Tevez Eleazar Díaz Rangel director de últimas noticias José Vicente Rangel de Televen y quien les habla Eduardo Rodríguez en la hojilla tuvimos hasta las 3 y media Eleazar así que vamos al himno y regresaremos en esta entrevista especial desde el palacio de Miraflores en conversación con el preciado José Vicente Rangel con su pregunta de este momento presidente yo voy a salir un poco el tema de la reforma y voy a plantear algo que que yo considero que es sumamente importante ¿no? que tiene que ver con el magnicidio ¿no? cuando se habla de magnicidio en los últimos tiempos en Venezuela respecto a usted concretamente al jefe del estado hay sectores irresponsables que banalizan por completo el tema ¿no? y parece que para aceptar que puede haber un magnicidio necesitan la prueba plena es decir el cadáver ¿a qué viene esta esta consideración? usted sabe que yo fundamentalmente soy periodista y tengo buena fuente yo tengo la información que hace poco en una gira suya por una ciudad del interior se detectaron las trazas de láser sobre su cuerpo sobre zonas vitales de su cuerpo eso pudiera interpretarse como una prueba que hicieron algunos sectores que están en la vía de cometer un magnicidio en Venezuela le dejo la pregunta ¿sabes qué? es un un tema que lamentablemente para nosotros a pesar de que como tú lo dices hay sectores que tratan de banalizarlo sin embargo para nosotros por responsabilidad por conciencia está siempre en el tapete pues todos los días y en todo momento sin que esto sea una obsesión ni que uno ande asustado pero responsablemente nosotros sabemos que siempre ha habido esa amenaza y seguir habiéndola y sobre todo sobre todo con esta propuesta de reelección o de la posibilidad de una reelección en un tercer periodo y no sé si más allá y los cambios que estamos proponiendo pues ¿no? la profundización tú decías radicalización desde el punto de vista de de radicalización como decía Martí ir a las raíces ¿no? la profundización de de la revolución del socialismo a la venezolana con nuestras particularidades bueno el tema del imperio y Bush a punto de irse por la puerta trasera derrotado herido muy peligroso más peligroso que que si saliera victorioso ¿eh? la situación del mundo lo que pasa en el mundo todo esto que que ahora el presidente Uribe con la máscara en el suelo hecha pedazos ahora si habla exactamente lo que piensa porque no es que él cambió no él pensó eso siempre estoy seguro cuando dice Chávez amenaza con incendiar fíjate la palabra que usa incendiar el continente ¿eh? un plan expansionista que nos amenaza es la voz de la oligarquía colombiana y es la voz del imperio norteamericano entonces siempre está si hace poco ya que tú lo dices no puedo evadir el tema en una caravana fue una persona que llamó a un a un programa de televisión y alertó porque él viendo la la transmisión se dio cuenta de una luz extraña que se movía bueno sobre algunas zonas de mi cuerpo nadie se había dado cuenta alguien llamó y bueno empezó la investigación hay varias hipótesis ¿no? varias hipótesis pero se hicieron se hicieron pruebas incluso Fidel ahora cuando pasé por La Habana este comentamos sobre el tema fue quizá el tema que que más hablamos por iniciativa de él ¿no? dándome sugerencias él vio el video y y y bueno y lo estudió y lo estudiaron aquí y hay distintas opiniones ahora Fidel me dice no tengas duda de que o lo hicieron para medir vulnerabilidades o la persona que estaba apuntando no pudo o no se atrevió a disparar pero es una luz que se mueve quirúrgicamente por aquí y después sube y se para aquí y se queda aún yo moviéndome sigue ahí la luz que es lo extraño los analistas nuestros dicen que que tiene que haber sido según ellos un experto para poder mantener allí y con con apoyo con apoyo además bueno se ha investigado quizá nunca nunca sabremos la verdad verdadera pero lo cierto es que son señales pues son señales informaciones mira pocos días antes del golpe de abril pocas semanas antes comenzando enero una persona se presentó en una embajada nuestra en Centroamérica yo recuerdo que estaba pasando año nuevo en Varina y allá me llegó rápido la información y me dicen mire presidente pasó esto es urgente esta persona manifestó ser un comando terrorista que había sido revolucionario sandinista con Daniel Ortega que lo reclutó la CIA y tal y lo han utilizado en varias operaciones y que desde el mes de noviembre del 91 estaban en un país centroamericano entrenando y que el 31 de diciembre vino alguien a pagarles y que se tomaron unos tragos del 2001 allá donde estaban y que entre los tragos la persona que vino habló más de la cuenta porque ellos no sabían cuál era la misión estaban entrenando francotiradores explosivos y entonces la persona pasada de tragos empezó a hablar de Chávez de Venezuela que ahora sí Chávez se acababa que en Venezuela vendrían grandes disturbios en enero febrero marzo y que en esos disturbios iba a morir mucha gente y que ellos tenían que venir a matar gente por Colombia pasar por Colombia y entre los muertos Chávez nosotros mandamos gente para allá para que el país buscamos información no conseguimos nada tú sabes tú sufriste de la inoperancia de nuestros órganos de inteligencia en aquel entonces bueno tal cual ocurrió aquella persona incluso dio sus propios datos verdaderos lo chequeamos con los amigos de Nicaragua Daniel y dijeron sí este fue un revolucionario y fue de la seguridad recibió entrenamiento y todo y luego se perdió ahora el hombre no apareció más nunca no apareció más nunca él dijo que se presentó porque cuando oyó hablar de Chávez él dice que por más terrorista que él fuera que él tenía un código que contra Fidel contra Daniel Ortega y contra Chávez él nunca se prestaría para hacer ninguna operación ahora a veces hay gente que se presenta ahí pidiendo dinero este hombre no pidió nada lamentablemente no pudimos hasta los retratos hablados de algunos de los que venían él los suministró ahora hace apenas dos semanas ha ocurrido algo parecido a una embajada en Centroamérica se presentó alguien diciendo viene un atentado contra el presidente de Venezuela iba a ser antes de fin de año a alguna gente nuestra venezolanos que viven en el exterior alertando gente de posada carriles moviéndose van y vienen recuerden que aquí está detenido un general retirado de la Guardia Nacional Guillén Dávila y su hijo un oficial activo de la Guardia Nacional planes para asesinarme en contacto con terroristas de Miami y de Centroamérica es decir no estamos inventando nada es una posibilidad que está allí ahora tenemos que evitarlo porque como me decía Fidel en esta conversación me decía Chávez asúmelo asúmelo tú porque de ti depende en buena manera como él mismo lo dijo públicamente no se puede estar jugando todos los días a la ruleta rusa ¿no? entonces me dijo mira Chávez tú no te puedes ni caer de una silla ahorita y matarte de una fractura de cráneo porque tú te caes de una silla y te fracturas el cráneo nadie va a creer que fue un accidente van a pensar que te mataron ¿verdad? y se va a armar en Venezuela una guerra civil entonces claro las mentes más alocadas están pensando en eso precisamente para llevarnos a una guerra civil y con ello justificar la intervención de los Estados Unidos que si los cascos azules y todo eso que ya conocemos ¿no? hay que evitarlo y nosotros tenemos que evitarlo y bueno estamos manejando mejorando los sistemas de seguridad y todo y con mucha fe en Dios yo que soy católico ¿no? cristiano presidente usted durante todos estos días ha dicho se ha referido mucho al incremento del género femenino en las funciones del gobierno hoy José Vicente decía en su columna que había las probabilidades de muchas más sorpresas con las mujeres en la reforma constitucional esa igualdad de género en la reforma constitucional bueno como tú sabes se incluye ese tema para buscar la igualdad no solo del género la igualdad de las clases la igualdad del género la igualdad de las razas ¿no? la igualdad menos de de la procedencia social la igualdad Simón Bolívar decía le decía a los legisladores en angostura creo legisladores que la la base de sustentación más firme de nuestro sistema será la igualdad establecida y practicada establecida en las leyes pero practicada ¿eh? entonces se trata de continuar fortaleciendo en el marco jurídico la igualdad la paridad de género como está establecido pero luego en la praxis yo independientemente de de la constitución y de la reforma más allá en la realidad siempre estaré aupando eh impulsando facilitando mayor participación de la mujer en distintos espacios en lo cultural en lo político en lo social porque lo he dicho quizás en un en un en un gesto de exageración pero lo creo lo creo la mujer la mujer nos hace falta para salvar al mundo para salvar a la humanidad la mujer ustedes las mujeres han desarrollado históricamente y hasta genéticamente creo yo culturalmente una serie de condiciones que nosotros no tenemos yo estaba leyendo hace poco algunas cosas sobre la persecución la cacería bruja ¿de dónde sale la cacería bruja? leyendo un poco historia porque las mujeres desarrollaron habilidades bueno ¿para qué? para para habilidades curativas para curarse a sí misma para enfrentar procesos biológicos que las mujeres tienen y los hombres no tenemos la menstruación el salir embarazada o no salir embarazada la menopausia etcétera que nosotros no tenemos así que la mujer desarrolló habilidades por ella misma y para ella misma para sus hijos mientras los hombres andaban en guerra o haciendo negocios o viajando la mujer en casa cuidando hijos pariendo embarazada desarrolló bueno esas habilidades y de ahí viene la cacería bruja empezaron a acusarlas de qué de hechiceras de hechiceras de cómo se llama de pitonistas en fin la mujer nos hace falta con su sensibilidad con su pasión con su amor con su capacidad para equilibrar las cargas en el mundo ahora más allá de eso tú sabes que la reforma es eso darle más poder a la mujer darle más poder al territorio empezando por allí yo hablaba de la ecuación Eleazar la ecuación de poder yo concibo esta reforma como una ecuación de poder y si la vemos en el orden en el orden numérico de precedencia del articulado primero comenzaríamos con el poder territorial cuando hablamos yo lo decía hace un rato dibujando sobre el mapa o rayando cuando hablamos de de las provincias federales cuando hablamos de las provincias o regiones marítimas un mar que estuvo olvidado y todavía buena parte está olvidado cuando hablamos de la creación de territorios federales o de zonas estratégicas especiales es darle más poder al territorio es la visión que bien llama Ricardo Menéndez o ha desarrollado de la geografía radical darle peso al territorio expandirlo ocuparlo desarrollar el territorio luego luego la fórmula sigue con el poder político el poder social con todo esto del artículo 70 la creación la creación de los consejos del poder popular eso es para transferirle poder al pueblo es para transformar el clásico poder político elitesco en un poder político social más bien poder social por eso digo es una fórmula de poder que hay que explicarla bien hay que entenderla bien cuando hablamos de de la de los trabajadores de cuenta propia y un fondo para para sus pensiones su seguridad social eso es para darle poder poder ellos hoy no pueden tener seguridad social no pueden tener acceso porque no existe el sistema después que se apruebe casi 5 millones van a poder tener acceso a la seguridad social más adelante cuando se reduce a 6 horas la jornada de trabajo el artículo 90 eso es un mecanismo para transferir poder ¿a quién? a la clase obrera poder disponer ¿no? al año de que casi 20 días adicionales de ocio creativo o de tiempo para el estudio van a poder disponer de ese tiempo libre es a favor de los trabajadores poder social además el impacto de que solo por reducir la jornada a 6 horas ¿no? ya en el corto plazo se requieren cerca de 200 mil trabajadores adicionales para el cuarto turno que habrá que incluir las empresas de trabajo continuo como PDVSA como las empresas de CBG que eso no se puede parar ¿no? el sacar petróleo el gas la siderúrgica muchos empresarios privados también van a tener que contratar trabajadores ya este bueno de trabajo trabajo formal no trabajo informal ellos van a poder acceder al trabajo formal y tener seguridad social luego cuando vamos más adelante a la parte económica pasamos del poder del territorio el poder político el poder social el poder económico fíjate cuando hablamos de que se prohíben los monopolios cuando hablamos en el artículo 112 del modelo económico del modelo económico socialista pero que es nuestro socialismo la pregunta que tú me hacías para que nadie se deje meter fantasmas vamos a ver el artículo 112 página 58 fíjate esto es poder económico económico para el país como un todo incluyendo el sector privado página 58 brevemente te lo voy a leer vamos a leerlo fíjate 58 aquí está 58 de este librito aquí está se propone que quede así el artículo 112 el Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo intermedio intermedio porque debe ser un modelo de procesamiento de materias primas intermedio diversificado e independiente fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo la mayor suma de estabilidad política frase bolivariana y social y la mayor suma de felicidad posible esto es para todo el país no es solo para los que voten por la constitución o por la reforma o los que voten por Chávez es para todo aquí están incluidos incluso los que adversan a Chávez los que adversan a la reforma los que adversan al gobierno así mismo fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social tanto directa o comunal como indirecta o estatal así como empresas y unidades económicas de producción y o distribución social pudiendo ser estas de propiedad mixta entre el Estado el sector privado y el poder comunal creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista ahora esto va definiendo nuestro modelo socialista está incluido el sector privado incluso lo llamamos a conformar empresas mixtas con el Estado con las comunidades como el caso de hoy allá en el Zulia como lo que hemos hablado con Pérez Abad que creo que tú lo entrevistabas hoy o ayer hoy lo entrevisté el domingo o Alberto Cudemo en fin va definiendo nuestro modelo socialista pero entonces tú ves en resumen fíjate y fíjense ustedes compatriotas que hasta ahora 12 y 30 un poco tarde quizás estamos abusando de la paciencia de ustedes no es una ecuación de poder más poder para el territorio porque el Estado tiene varios componentes lo sabemos uno es el territorio dos las leyes y las instituciones y tres la población es darle más poder a Venezuela al todo que se llama Venezuela primero al territorio segundo poder social poder político poder económico poder militar cuando hablamos de las milicias como un quinto componente de la fuerza armada y como un gran portón por donde el pueblo en masa va a entrar a entrenarse a organizarse para la defensa del país bueno eso es más poder de defensa no para agredir a nadie es para defender nuestro país fíjate Eduardo yo lo decía allá en Arabia Saudita y después en Irán y en Europa esto hay que anotarlo por ahí ustedes que son acuciosos cuando se acabe el petróleo en el mundo aquí todavía quedará mucho petróleo imaginémonos ahora eso no lo vas a ver tú el azar ni yo lo verán nuestros nietos nuestros hijos hay que dejar un país con una gran capacidad un gran desarrollo económico social político y defensivo porque imagínate si hoy hay presiones sobre nosotros como será entonces cuando se le acabe petróleo a casi todo el mundo y nos quede aquí todavía petróleo para mucho tiempo cuando se acabe el petróleo quedaremos cuatro o cinco países nosotros el primero por la cantidad de reservas que tenemos segundo Arabia Saudita tercero Irán y cuarto Rusia esos somos los cuatro países que tenemos las más grandes reservas en el mundo es posible que salga otro por ahí presidente yo quiero volver al tema con el cual empecé ¿cuál es ese? el tema Colombia-Uribe en la un café negro aquí para resistir esta en la respuesta que Uribe le da a usted él dice algo que me parece que es lo más grave de todo lo que dice dice nosotros necesitamos mediación contra el terrorismo no los estimadores del terrorismo lo que yo decía hace un rato yo creo ahora lo sospeché pero pero ¿cómo se llama? pero estuve dándole a Uribe como como se dice cartas de buena fe ¿no? tratando de ser pragmático en la relación con un país hermano al que queremos mucho tú fuiste canciller en tiempos de Pastrana tú recuerdas cómo apoyaron el golpe allá y a los pocos días bueno allá estaba Carmona el golpista Carmona etcétera ahora esa es la opinión de los Estados Unidos por eso te digo Uribe ya se ha revelado y eso es muy bueno que lo sepa Colombia y que lo sepa el continente porque hasta hace poco en Santiago de Chile Uribe Uribe tenía un discurso no bueno somos amigos Chávez y yo pues siguiendo la corriente y queriendo ser amigo en verdad por los intereses nuestros y por los intereses de Colombia y por la unidad de Sudamérica y todo ahora siempre sospeché que él tenía un doble discurso cuando él dice esto y es lo que yo quería Uribe hizo lo que yo quería yo quería que él hablara él no mandara comunicaditos o mandara al otro o a la otra o que saliera con un discurso no como lo dijo ayer no si el presidente Chávez quiere recibir a los secuestrados porque la FARC los libera bueno que los reciba no no todavía el doble discurso yo lo sacudí duro yo estoy contento con la respuesta de Uribe porque se le cayó y se le hizo añico la máscara delante de Colombia él no quiere la paz Uribe no quiere la paz Uribe lo que quiere es él pretende es una obsesión personal acabar con la guerrilla por la vía militar él cree que es posible él cree que es posible y como tiene el apoyo de Bush de mucha muchos recursos mucho dinero y muchos equipos militares tecnología mira en Colombia hay en los cielos de Colombia dando vuelta esos aviones espías esos aviones espías aviones electrónicos globos bueno dinero armamento bases militares batallones de la CIA etcétera siempre lo hemos hablado y él siempre me dijo no no te preocupes que eso es para nuestro conflicto interno bueno y espero que eso sea así aunque bueno hay que estar alerta al respecto hay que estar alerta yo espero que que Uribe no se vuelva loco y se deje llevar por esas ínfulas guerreristas y entonces pretenda utilizar o dejar utilizar a la hermana Colombia como un factor desestabilizador contra Venezuela cumpliendo mandatos del imperio norteamericano eso sería terrible eso sería terrible ahora si lo tratara de hacer peor para él creo que no duraría mucho tiempo en el gobierno creo que se vendría abajo pues Colombia Uribe no va a poder no va a poder ni que lo quiera cumplir el papel que cumplió Saddam Hussein contra la revolución iraní provocar una guerra pues para echar abajo una revolución él debe saberlo espero que no se vuelva loco pero yo estoy muy contento con que Uribe se haya quitado se haya quitado no se le cayó la máscara no fue que se la quitó él no se la quería quitar prácticamente la situación y lo que yo le dije hoy lo obligó a quitársela o a dejar caer su máscara cuando él dice que bueno y deja sugiere sugiere no dice que bueno que nosotros apoyamos el terrorismo es lo que está diciendo es el discurso de Washington de hace mucho tiempo que nosotros bueno queremos incendiar el expansionismo y la chequera lo dijo de otra manera no lo dijo como no lo dijo como lo dice Aznar o como lo dice Toledo Toledo la chequera gorda de Chávez pero lo dijo el presupuesto y no sé qué más es el propio Uribe se le cayeron las las enaguas usted cree que la crisis en las relaciones colombo-venezolano venezolana más aguda de los últimos años mucho más grave que por ejemplo el caso Granda sí yo creo que es la más grave porque hasta ahora no por más duro que hayan sido los acontecimientos los jefes de estado aun cuando de vez en cuando hubo alguna algún señalamiento de aquí y de allá como que no habíamos entrado ¿no? de lleno al conflicto sino que nos reservamos para buscar un acuerdo para llegar a la conversación como en el caso Granda por ejemplo en el caso Granda Uribe y yo no conversamos solo empezaron a tensarse las relaciones ¿no? y él llamó a Fidel llamó a Fidel Fidel envió a Felipe el canciller y con mucho respeto Cuba me plantea pues la posibilidad de mediar yo acepto y digo yo no quiero ningún conflicto pero este hombre tiene que reconocer bueno que no puede justificar a nombre de la llamada seguridad democrática ahí si fue verdad que violaron la soberanía venezolana él miente en el comunicado de ayer cuando dice que nunca Colombia violó la soberanía de Venezuela que siempre respetó la soberanía de Venezuela acusándome de que con una casual y muy cortita llamada telefónica yo violé la soberanía de Colombia entonces él dice que ellos imagínate lo secuestraron aquí a a Granda compraron militares venezolanos que se prestaron se prestaron para el secuestro les pagaron y todo violando la soberanía rompiendo con la confianza estuvo aquí el ministro de defensa unos días antes y todo como ya lo dije ahora en ese caso Uribe vino él me llamó me dijo Fidel me mandó a decir bueno que si tú atenderías una llamada yo le dije sí y cómo lo atendería normal porque ya por teléfono nos habíamos dicho cosas duras en otro acontecimiento anterior que José Vicente sabe cosas que no se pueden decir a lo mejor en tus memorias lo escribirán pero fue una cosa dura muy dura entonces en esa ocasión que si tú atiendes una llamada sí que llame llamó a los pocos minutos y me dijo presidente usted es capaz de recibirme en Miraflores le dije sí presidente y lo recibiré como usted lo merece al día siguiente estaba aquí esa fue la respuesta de Uribe que yo la califique como una respuesta de coraje porque el hecho de venir aquí es con dignidad yo tampoco voy a pedirle a nadie que se arrastre eso es como el caso del rey de España él me agredió ahora van a pedir que yo ofrezca excusas él es el que debe ofrecer excusas el rey de España pero en fin yo sí creo que es la más grave crisis nosotros no queremos romper relaciones ya lo hemos dicho pero eso dependerá de cómo evolucione esta situación ¿qué incidencia puede tener el resultado electoral del domingo? que Uribe dice incluso por ahí que yo estaría hasta donde llega su irresponsabilidad y su ligereza porque yo lo que he hecho es decir algo real él mintió yo no estoy yo no estoy diciendo por ejemplo que Uribe tenía un plan para incendiar Venezuela no yo no estoy diciendo que Uribe tiene un plan para mandarme a matar yo no estoy diciendo que Uribe anda comprando voluntades no sé no, no yo no estoy diciendo no, yo dije una verdad lo que pasó él entonces responde de esa manera lanzando atropellos atropellos infundios mentiras es un presidente mentiroso vaya que mentiroso entonces él dice en alguna parte de su declaración que yo estaría impulsado por ansias electoreras algo así ¿cómo es? pretensiones electorales pretensiones electorales un poco un poco elaborando una bueno una 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 hipótesis una infamia que yo estaría buscando votos pues buscando jugando al nacionalismo eso sería bien irresponsable yo jamás ni me hace falta tampoco para eso yo creo que no va a tener ningún impacto en verdad en el referéndum nuestro en todo caso creo que cuando uno hace esto está hablando por la dignidad de los venezolanos uno no puede quedarse callado ante estas agresiones yo lamento mucho esto en verdad pero como ahora hay tanto monárquico en Venezuela ¿quién? a lo mejor debe haber mucho uribista también ¿quién? ¿quién dice tú? como hay tanto monárquico ahora en Venezuela ah después del incidente con el rey a lo mejor debe haber mucho uribista ah bueno serán los mismos los mismos pero son los que van a votar la minoría que va a votar y no la minoría toda una pequeña minoría estoy seguro que agarra esto para tratar de atacar para atacarme no para tratar para atacarme en vez de salir a defender la integridad de Venezuela el honor de Venezuela fíjate esta noticia última hora el ataque más que a la reforma es a Chávez es a Chávez claro tratan de destrozarme ahora tienen nueve años nueve años no yo estaba las primeras horas que estaba preso en el San Carlos en febrero 92 y ya estaban diciendo que yo era un loco que yo que se yo que cuando iba a comer dejaba una silla vacía para para ponerle la comida a Bolívar que teníamos una logia no sé cuántas cosas ahora fíjate esto esto es sorprendente ¿no? pero esta es la oligarquía colombiana de ser cierto esto última hora última hora noticia fresca AFP Fran Press corte colombiana investiga a ex mediadora de canje por traición a la patria fíjate esto ¿eh? a una mujer digna como esta que hasta arriesgó la vida yendo allá a hablar con con Reyes y estaba dispuesta me dijo incluso mira cuando veníamos de París me dijo presidente usted no cree usted no cree que yo pudiera ir a quemarulanda ya que ya que surgió esta posibilidad le dije piedad creo que no vamos poco a poco y sería muy peligroso para ti te puede pasar algo vamos a ver que dice aquí fíjate la corte suprema de justicia investiga por traición a la patria a la senadora colombiana piedad Córdoba excluida junto al presidente venezolano Hugo Chávez de la mediación para un canje de rehenes de la guerrilla de la FARC reveló este domingo la legisladora a ella misma a mi me abrió la corte suprema de justicia y me lo notificaron ayer una investigación por concierto para delinquir y traición a la patria dijo ella misma a la prensa bueno un periodista de telesur parece que lo acusan de de algo así como si de conspiración para delinquir porque entrevistó a un capitán de la policía de los que está retenido por la FARC hace no sé cuánto tiempo y salió el video un periodista ahora está acusado creo que le abren un juicio me dijo Izarra esta tarde ¿no? esa es esa es el poder en Colombia esa es la oligarquía y yo vuelvo a insistir Santander esos son los descendientes de Santander el que mandó matar a Bolívar ¿eh? y Bolívar le perdonó la vida generosamente y le cambió le conmutó como es la pena de muerte por el exilio ¿eh? y después a Bolívar lo mataron porque yo estoy convencido que a Bolívar lo asesinaron no sé si podré probarlo José Vicente pero solo analizando documentos y otras informaciones que me han llegado a Bolívar lo matan y después llega a Santander y se adueña de la nueva Granada con la élite y la oligarquía y termina muy rico pa es aquí Santander allá ¿no? Presidente Venezuela y Colombia seguirán existiendo seguirán siendo vecinas con grandes intereses en común hay muchos colombianos aquí históricamente luchando en el día a día muy queridos por nosotros compartiendo la vida y en este momento debe haber una gran interrogante en medio del realismo con que hay que ver esto que usted ha reconocido como una crisis muy importante ¿qué se le ocurre en este momento? ¿cuáles son las posibles vías de una solución? aunque luzca apresurada esta pregunta ¿qué es lo que podría intentarse ahora o qué camino abrirse en aras de una aclaratoria de la subsanación de estas cosas? no puedo tú sabes que no puedo responder esa pregunta sería tú mismo decía apresurado hemos creado una sala situacional que está ahora mismo siguiendo la pista llamé al general Müller hablé con él cuando venía de Maiketía le dije por favor intégrese a un equipo de análisis pedí que llamaran a José Vicente ya estaba aquí no sé si te han llamado te invito a que te integres a una sala situacional de crisis el seguimiento de la crisis las vías de solución pudieran aparecer no estamos interesados y ojalá el gobierno de Colombia tampoco de que esto vaya increscendo no nosotros pudiéramos sencillamente mantener una una relación meramente diplomática económica hay intereses muy profundos hay millones de colombianos que se han venido a Venezuela este gobierno les ha tratado por primera vez a todos sin excepción de manera humanitaria le hemos dado a la mayoría la doble nacionalidad trabajan con nosotros se integraron con nosotros son venezolanos la mayoría son bolivarianos son nuestros la mayoría entonces no queremos nosotros complicar la situación habría que buscar es posible que surja una vía no de reconciliación porque ya es imposible cuando se llegan a estos niveles ya entre dos jefes de estado es imposible pero digamos de de un fluir normal diplomático económico entre nuestras empresas nuestro comercio y de mi parte pues habría que esperar un nuevo gobierno en Colombia con el que se pueda hablar con transparencia ojalá ojalá llegue más pronto que tal Eleazar él dice que lanzamiento tienes ahí una curvita Uribe dice que es un agresor que agredió al rey de España que agredió a Alan García que agredió al presidente mexicano etcétera metió a Bolivia metió a Bolivia sí bueno pero fíjate Uribe Antier decía dentro de su tremendo doble discurso decía Uribe hace dos días o tres días algo que me sorprendió me dice no al único ser en este mundo dijo a quien la guerrilla le entregaría o le puede entregar a los secuestrados es a Chávez es al presidente Chávez no ahora yo creo que él se desató pues se desató sus pasiones se desataron y respondió desde el hígado creo desde las entrañas y bueno y ataca lanza por aquí golpes por allá en el caso de España todo el mundo sabe que yo fui el agredido yo ni le dije pero no le dije nada al rey de España todo lo contrario el día anterior que Daniel fue muy duro duro pero duro pero profundo y crudo yo salí yo salía más bien me paré y le dije a Daniel no le des tan duro a su majestad le dije bromeando y bueno y ahí los tres hablamos y una pequeña sonrisa del rey él fue el que me agredió lanzó un grito ahí una cosa horrible se le fue un tapón no estoy agrediendo a España ¿no? ¿a quién más dijo que yo agredí? ¿a más nadie? Alan García imagínate tú recuerden ustedes las agresiones de Alan García actualmente nos hablamos nos dimos la mano me dijo mire y PDVSA no podrá ir por allá le dije sí y es posible que vaya PDVSA estamos haciendo una comisión para invertir en Perú mandamos unas casas de Petro Casa se están armando allá en la zona de la tragedia hace poco conversamos en Santiago incluso bromeamos ¿no? bromeamos con García así que no hay ninguna agresión a México hubo bueno hubo un episodio que todo el mundo sabe acabo de hablar con la canciller mexicana saludos del presidente Calderón invitación a ir a México Bolivia no tengo bueno Evo Morales imagínate tú mi hermano compañero en fin pero yo creo que es eso Uribe responde desde el hígado desde desde sus cosas acumuladas se le cayó la máscara lamentablemente pero a eso le añade algunos factores externos tanto colombianos como del exterior me refiero para crear la comisión de ese tipo de respuesta no hay ingrediente como explícate a ver que no solo en del hígado sino también quizá de Oasis con el estamento militar que estaba incómodo con estas negociaciones con la mediación del presidente Chávez creo que eso influyó en esa conducta del claro yo creo que ahora le pudieran hacer una estatua en Washington ¿no? el aplauso de yes sir ese es el Uribe que quieren allá ¿ve? y la oligarquía colombiana que no vio para nada bien que yo fuera a Bogotá y me dieran no para nada ¿no? ahora le aplauden pero sin duda él está dando el discurso además que cae bien allá en los ojos de los amos los que quieren ser amos de este continente pero más nunca serán bueno mira que hora es la una despida el programa usted no que despidan ustedes bueno la reforma falta una semana el domingo el domingo bueno a esta hora ya amaneciendo el lunes próximo estaremos celebrando estoy seguro el triunfo de algo que es necesario así lo digo cuando es casi la una de la mañana de este lunes 26 ¿no? 26 de noviembre 26 de noviembre esto es una necesidad para afinar el rumbo y para acelerar la marcha de el proyecto que está aquí el gran proyecto no es para cambiar la constitución es para mejorarla ajustarla ¿eh? y como ya lo he dicho una ecuación para darle más poder a la patria más poder a la república más poder al pueblo venezolano y para continuar bajando los niveles de conflicto que ya señalábamos continuar fortaleciendo la economía despertar el poder productivo que hay que despertarlo sigue dormido en buena parte del territorio despertar el poder productivo darle poder al pueblo los consejos comunales las misiones ¿eh? seguir luchando contra la corrupción contra la ineficiencia el viejo estado que todavía previve darle al pueblo más poder para la lucha conjunta con el estado contra la delincuencia la inseguridad ¿eh? contra el desabastecimiento contra tantos males solucionar el drama de los servicios públicos es una necesidad yo estoy seguro que la mayoría votaremos sí el próximo domingo y en paz los que quieren llenarnos de sangre de terror de guerra no lo lograrán no lo lograrán primero Dios y nosotros y nuestra voluntad muchas gracias ustedes saben que esta es su casa Lil de Tevez tú eres de Tevez también Eleazar y de Últimas Noticias Dominical de Tevez y Últimas Noticias Últimas Noticias oye por ahí por cierto acusaron Últimas Noticias de que era un medio del gobierno fíjate tú saliste en defensa de Últimas Noticias y ven es un grupo ahí descalificado que ya no es Retroteros Sin Frontera que nadie sabe quién les paga todos los gastos que tienen porque ellos han venido como cinco veces a Venezuela vienen aquí dicen lo que le da la gara provocando que yo no tiene frontera yo la otra vez preguntó a alguien mire qué pide usted yo como Cantinflas yo usted ni lo ignoro muchas gracias Eduardo muchas gracias José Vicente bueno muchas gracias los espero el domingo aquí para que celebremos seguro que lo hagan en el balcón en el balcón del pueblo gracias